¡Yeeh! Si te gusta la Navidad, si no te gusta la Navidad, suscríbete igualmente Venga, si bebes agua, si respiras, si miras con los ojos, si escuchas con las orejas Suscríbete en este canal para no perderte nada de regalitos, de cosas chulas, de Roblox, de eventos, de códigos Y bueno, y ser un cazador de eventos y ser un tío y una tía súper guapo ahí, pim pam, ¿no? Suscríbete y comenzamos el vídeo ¡Ya estamos aquí! Reco amigos y reco amigas de Roblox, bienvenidos Bueno, vamos a empezar el vídeo, quiero repasar todos los objetos o la mayoría de ellos que van a venir para Navidad Y os voy a explicar cómo se van a conseguir y cuándo más o menos salen Bueno, cuándo es durante Navidad, ¿no? Unos días antes, unos días en medio, unos días después Pero bueno, no me quiero entretener que tengo muchos objetos que enseñaros Y quiero que conmigo en este vídeo participéis y vayáis pam 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 comentando en los comentarios Qué os parecen los objetos y cuál es vuestro favorito ¡Empezamos! ¡Venga! Aquí tenemos el primer objeto que se llama Dark Arctic Wolf Que es un lobo con un gorro como este, pero es un gorro amarillo dorado Tiene cara de lobo, por eso se llama Dark Arctic Wolf, ¿no? Si no se llamaría Dark Arctic Pepe Pero es un lobo, bueno, ¿qué os parece? A mí me encanta, es un sombrero, ¿vale? Es ideal para disfrazarse de lobo y para Navidad, ¿no? Pam 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 También os quiero enseñar esta fabulosa pajarita hecha de galleta Que se llama Gingerbread Bowtie Que mirad qué chula que es que tiene aquí Es que me apetece hasta comérmela de lo bonita que es, ¿no? Imaginaros ir con vuestro avatar de Navidad con una galletita aquí en forma de pajarita Yo creo que esta sería ideal y sería perfecta Si vais leyendo las descripciones de algunos objetos Aquí nos va diciendo que todo se puede conseguir a partir de una tarjeta de Roblox Cada objeto se puede conseguir de una manera diferente, de una tarjeta diferente Por eso en la miniatura he puesto las fotitos de las tarjetas de los Robux De Roblox, de las Roblox Game Cards, creo que se llaman, algo así, ¿no? Pero podéis conseguir esas tarjetas o no las podéis conseguir Eso no os quita que sepáis qué objetos salen Y por eso quiero enseñaros este vídeo Siguiente objeto, tenemos una corona que yo en vez de Navidad y de Invierno La carta colgaría como un poco más de elfo, de élfico, ¿no? Pero bueno, también sirve por los colores azules y blancos Que tenéis aquí, que esto va muy bien para los avatares de las chicas Que bueno, si eres chico y también lo quieres llevar No hay problema, amigo, no me pegues, no hay problema También te quedaría muy bien Y como os estoy diciendo, se puede conseguir estos objetos a través de las Roblox Cards Que si me dejáis aquí vuestro nombre de Roblox A lo mejor hago un sorteo y os regalo alguna Dejadme sobre todo en este vídeo Vuestro nombre de Roblox Que a lo mejor elegiría algún ganador o ganadora Para repartir felicidad también Que quiero repartir felicidad esta Navidad Siguiente objeto, tenemos El Snow Monster Scarf Que esto, bueno, no sé cómo mirarlo Porque parece que está al revés, pero en verdad es así Si lo miras al revés, tiene una cara monstruosa Y se ven los dientecitos, los colmillos Y es una bufanda bastante simpática Que yo también si pudiera la compraría No hay descripción, no se sabe cómo se consigue de momento Si hay algún promocode De estos objetos, ya sabes que si estás suscrito Haré un vídeo, te avisaré Lo conseguiremos juntos si sale en un tipo de evento Un tipo de promocode Si hay algún objeto de los que te enseñe, eh Que no lo sé todavía Pues lo haremos juntos, ¿vale? Suscritos, campanita activada Y seguimos ¿Tenemos más objetos, amigos? Claro que sí, tenemos un montón Tenemos otro más que se llama Blue Tiger Striped In the Summer In the Summer Blizzard Bueno, creo que no estáis viendo bien los títulos Voy a bajar un poco mi jepeto de aquí Si no lo vais a ver así Muy bien, perfecto, seguimos Bueno, pues tenemos como un gorro de Navidad Una especie de atigrado No, un gorro atigrado De mago, de maga Que os va a quedar muy bien Si conseguís el objeto Este donde consigue En Walgreens Bueno, pues en Walgreens de Estados Unidos En enero En enero del 2020 Yo aquí en España no tengo ningún Walgreens Si tú tienes algún Walgreens Pues a lo mejor Puedes conseguir alguna tarjeta Para que te den este promocode O este objeto No hay problema Siguiente objeto Tenemos un pájaro con corbata Que este me iría muy bien Que saliera en promocode Aunque no va a salir en promocode Porque ya dice que se puede conseguir En no sé dónde J-B-H-I-F-U-A-U-A-U-A-N-Z-A En no sé qué Porque el pájaro de Twitter Lo veo muy anticuado Y este sería un buen candidato Para sustituirlo, ¿vale? Así que el Crimson Snowbird Me encanta también Me gustaría mucho que La gente lo llevara En vez de tanto pájaro de Twitter Pero bueno, es igual No pasa nada Seguimos más objetos Tenemos aquí como una especie de fedora Pero en vez de ser una fedora Es un bowler Que es un tipo de sombrero Que como veis simula un poco Un pastel de menta con chocolate Y el diseño sencillamente chicos Es fantástico, yo creo que sería muy bien También os quedaría genial Para aquellos avatares que os vestís con traje Y todo eso Repasamos más objetos amigos, tenemos el Recknit Top Hat Que este también simula un poco el invierno Simula un poco la nieve, la navidad Si os fijáis la mayoría de objetos son azules Y bueno pues con el tema de No solamente con el tema de navidad sino con el tema del frío El tema del invierno, ya sé que en muchos sitios Como por ejemplo Argentina, si no me equivoco Allí en el invierno hace calor Aquí en España es todo lo contrario En invierno hace un frío que se te pelan los Eso, muy bien Pues seguimos al siguiente objeto, tenemos el Remarkable Reinders Carve Que tenemos aquí una bufanda super chula Que sale dibujado un reno, una bufanda Que me pasa en la boca, no pasa nada Una bufanda que parece que haya hecho mi abuela Que está hecha de lana Es preciosa amigos Siguiente objeto también tenemos un Igloo To Go Backpack Que sí, Igloo To Go Backpack Bueno tenemos una mochila en forma de Igloo Que nada más verla me entra un frío increíble Que es una mochila preciosa No solamente podemos llevarla en invierno Sino yo creo que se puede llevar todo el año Porque el diseño es fantástico Y está genialmente hecha Me encanta Y bueno como otro objeto más se tiene que conseguir Con las Roblox Game Cards Siguiente objeto tenemos unas Blue Hipster Specs Que son como estas que me estoy poniendo ahora mismo Dice Bueno pues otro objeto más que se tiene que conseguir con Roblox Game Cards Como os he dicho al principio del vídeo dejadme aquí vuestro nombre de Roblox en los comentarios Y a ver si puedo hacer algún sorteo dentro de poco para regalaros algún objeto de estos Y si no consigo pues haremos sorteos de mil Robux a los mejores avatares de Navidad Fuera gafas y otro objeto más Venga Seguimos con el Oversized Este es uno de mis favoritos No se si a vosotros también os pasa Oversized Jingle Scar Este me encanta porque este si que simula claramente todo lo de Navidad Mira los colores rojo blanco Que tiene aquí la guirnalda Bueno esto no se como se llama Se llama guirnalda No me sale el nombre ni en español No se creo que es una guirnalda Esto de la izquierda Y a la derecha tenemos la campanita Este objeto como se consigue En las tiendas game Bueno las tiendas game aquí en España Si que hay a lo mejor puedo conseguir alguna Ya veremos Bueno pasamos al siguiente objeto amigos Tenemos el One Trial Level Pin No se me hace apuntar esto One Trial Level Pin Este es un pin que te pones aquí Y lo llevarás con mucho orgullo Durante las fiestas de Navidad Que también se consiguen con las tarjetitas ¿Vale? Muy bien y es que tengo que ir rápido Porque es que muchos objetos ¿Vale? Tenemos también un Festive Hot Cocoa Top Hat Que bueno pues esto es un sombrero también Que simula un poco La Navidad Tomar un té Un chocolatito caliente Que con este frío entra Aunque sé que en Argentina El té caliente O el chocolate caliente En invierno allí No os apetecerá Porque tenéis mucha calor Pero bueno como os he dicho Es un ítem muy bueno Muy guapo también Y la verdad es que están muy bien diseñados todos Tenemos también el Neon Blue 90 Heatphones 19 Heatphones Que este Cuando te compras una tarjeta de robos De 10 dólares A este sale este promo code Este código Este objeto Y la verdad es que Bueno como las orejeras de racónidas No hay ningunas Pero también está muy bien Por ser un objeto estacional ¿Vale? Tenemos también el Gingerbread Backpack Que también es uno de mis favoritos Este no tiene descripción No tiene descripción Así que bueno Seguramente será también con tarjetas Y todo esto Pero si fueran promo code durante Navidad En este canal Os lo diré No os preocupéis Ya sea este Sea otro Todos los promo codes Os los diremos aquí en este canal Siguiente objeto Sleepy Polar Beer No confundir con Beer O Bird ¿Vale? La publicación aquí es un poco fastidiosa ¿Eh? Con la palabra Beer Bird Bueno pues tenemos aquí un oso muy simpático Que está durmiendo Un oso polar Y bueno es una mascotita Que supongo que se podrá llevar en plan sombrero Porque dice Type Hat No sé si esto será un sombrero Que se nos acostará aquí encima de la cabeza No lo sé muy bien Pero bueno lo mismo En Walmart a partir de 10 dólares Pues se puede conseguir con la tarjeta En plan promo code Promocode De Roblox Vale seguimos amigos Tenemos un Seasonal Sealed Here Y aquí también es un objeto claramente de invierno No solo de Navidad Sino de invierno Tenemos aquí una especie de foca Si ahora es foca Pero más que foca parece No me salen nombres igual Bueno es una foca de estas blancas Y la verdad es que es un sombrero Que esta si que quedaría bien en los avatares Porque no se nos vería la cara Entonces seríamos una auténtica foca Que incluso nos regalan el sombrero Y nos regalan la bufanda Otro objeto más Tenemos un desatascador Un desatascador Espera me voy a desatascar yo la boca Un desatascador de zurullos navideño Para nuestro lavabo Si alguna vez ha pasado que ha sido por la mañana Has echado lo que viene siendo un chusco bastante grande Pues aquí tienes un Festive Plunger Pack Que haces así Y sale lo que viene siendo el cacamen El cacamen del lavabo Y puedes ponerlo de decoración después de eso En medio del comedor con los invitados Festive Plunger Pack Que también tiene luces de colores Es decir las luces son imprescindibles Mientras estás sacando el chusco del lavabo De tu lavabo Y tal ¿no? Bueno pues quien quiera tener un sacachuscos Tan bueno, tan bonito como este Estará disponible prontito en Roblox A través de las tarjetitas o lo que sea ¿no? Bueno pues seguimos Tenemos el Festive Guinea Pig Cerdo de Guinea Que yo no he visto nunca ninguno en la vida real No sé si alguno lo conocéis ¿Lo habéis visto? ¿Tenéis alguno? No lo sé Ponedme aquí en comentarios Pero aquí ya tenemos por fin uno De Navidad en Roblox Que va a salir todo el poco disponible Para aquellos que os podéis ver con una tarjetita de Roblox Muy bien pues más objetos Que me estoy quedando sin voz Y es que me quedan aún La tira de cosas para enseñaros Tenemos también el Holiday Ninja K Que está enredado con las luces de Navidad Este es muy chulo Yo supongo Shoulder Accessory Esto quiere decir que lo tendréis aquí En el hombro Cuando salga el objeto disponible Lo tendremos aquí en el hombro Y en plan festivo Y en plan ninja Como se ve también que os gusta el juego este de Ninja Simulator Pues ya está También tenemos un Toys All The Air Hat Que me hubiera gustado más Que hubiera sido de color rojo En vez de color azul Pero no pasa nada Bueno pues aquí tenéis uno de los típicos juguetitos O cascanueces Estos que abren la boca Hacen un Pues aquí está el sombrero Pero este es de color azul Para aquellos que os gusten Ir a por ello ¿Vale? Tenéis en la tienda CVS de Roblox Para pillar la tarjetita Y pillar el promo code Vale pues tenemos también esta Esta también es muy chula Solamente para que la gente se quede flipando Me la compraría Y me la pondría Porque mirad que guapa es Y la mochila Súper realista Y más cuando tengáis frío Sensación de frío Os lo ponéis Y iréis todo calentitos Jugando a Roblox Bueno tenemos poquitos ya Tenemos a La fancy garland bow Vale mira en inglés se llama Garland La guirlanda Se llama garland Creo eh Bueno así en forma de boa En forma de serpiente Y esto es lo mismo Lo puedes conseguir en un best buy Pero bueno un promo code más ¿no? Tenemos aquí la guirnalda Muy pocos colores Me hubiera gustado que hubiera Un color verde Un color rojo también Para acabar de decorarla Pero bueno Sencillamente también es fantástica Sobre todo en la época de año nuevo Ponernosla Quedaría genial Genial Muy guapa Bueno aquí tenemos un festive fedora Que yo cuando lo vi Pensaba que sería un promo code de navidad Porque bueno Los fedoras suelen ser promo code Suelen ser gratuitos Y este pues Creo que no A ver que pone aquí Que consigue este objeto exclusivo Cuando reclames una tarjeta de roblox De las book stores O sea de las librerías BIN Durante diciembre del 2019 No sé que son las librerías BIN Supongo que estará en América Aquí no hay ninguna Como siempre aquí no hay nada Pero bueno Para aquellos que podáis Pues aquí tenéis un festive fedora Muy chulo Que sería muy guapo De alguno de vosotros Veros con el puesto Vale Hay más objetos de estos Pero estos son los que más me han gustado Y es que además Te quiero enseñar amigo Que en el catálogo Tenemos muchas más cosas Objetos que quiero comentar rápidamente Que como veis Tenemos un puñado de objetos De Santa Claus Hay un montón de elegir Elegir el que más os guste Uno con cascabel Otro Bueno Este es una falda Para quien le gusten las faldas Aquí tenéis una falda ¿Vale? Para que sea una mamá noel Ya digo No hace falta que seas chica Puedes comprarte y ponerte la falda No hay ningún problema Ya lo sabes amigo Aquí respetamos todo Porque la falda Escocia por ejemplo También se pone en falda Así que Yo soy el primero Que también me la pondría Y haría un vídeo No hay problema Así que si te gusta la falda Te la compras Y punto Bueno tenemos también El sombrero este Que viene con botones Simula un poco del Oogie Boogie Este de la pesadilla Antes de Navidad O el extraño mundo de Jack Y tenemos esto Que voy a probar Como me queda Porque tengo mucha curiosidad Las Mary Light Company Tenemos también un tornado Con luces de Navidad Todo esto está en el catálogo Ahora mismo Chicos Lo podéis comprar Si tenéis robos Y si queréis Y si no pues nada Pues pasamos a más objetos Que tenemos también muy barato El objeto este por 50 Tenemos también el Cartoon y Elf Que este se lo ha comprado mi hijo Tenemos el Fancy Santa Hat Y tenemos el Cartoon y Santa Que esto os lo recomiendo Si os sobran unos 50 Robux Yo es el que tengo puesto Ahora mismo Tengo puesto también este El saco de Papá Noel También en plan cartoony Y esto me lo compré Pero no me quedó bien Así que no me lo he puesto Pero también lo tengo Que es la barba de Papá Noel En plan cartoony Que es preciosa Y por cierto Se me ha cargado el objeto Aquí está Aquí tenéis los confetis de Navidad De las luces de Navidad Que mirad que bien queda Que guapo Que chulo Que chachi pistachi Bueno amigos Estos han sido los principales objetos de Navidad Que más me han gustado de Roblox Y que quería comentarlos Ya lo sé que la mayoría Se consiguen a través de unas tarjetas de Roblox Que valen dinero Pero espero que alguno de estos salga con promo code Y os pueda avisar a vosotros De cómo conseguir alguno de estos objetos Que no vayan para tarjetas Pero bueno Hay que preparar el avatar de Roblox Para Navidad Porque ya vais tarde Los que no os habéis vestido Con algo de Navidad En Roblox Y bueno Y para aquellos que no tenéis nada de Robux Y no podáis decorar el avatar de Roblox En plan Navidad Pues quiero hacer un sorteo dentro de poco Que a ver si me animo a anunciarlo Por mis redes sociales Que aquí tenéis mis redes sociales ¿Vale? Por si me queréis seguir Aquí anunciaré el sorteo que haga De los mejores avatares de Navidad de Roblox Que se llevarán mil Robux A los avatares más chulos No los que tengan más Robux Ni los que tengan Robux Sino los que me aporten algo de felicidad Que me gusten Y todo esto Bueno amigos Os dejo Feliz Navidad y eso Pero aunque no sea Navidad Es igual Feliz Navidad y eso ¿No? Suscribo un montón Y por cierto Aquí te dejo un vídeo Que he subido hace un rato Y aquí te dejo El icono del canal Para que le des click Si todavía no te habías suscrito Muchas gracias por verme Nos vemos muy pronto Con grandes cosas Adiós amigos Chao chao